Tulueñas, tulueños, no paramos de trabajar. Estamos articulando esfuerzos, el Ejército de Colombia, Batallón de Alta Montaña de Tuluá, la Policía Nacional en todas sus especialidades, las autoridades civiles, el gaula militar, todos, todos trabajando para que usted pueda estar en su casa, protegerse usted y su familia, y nosotros en las calles, brindándole seguridad. Estamos trabajando, fortaleciendo los sitios donde se distribuyen los productos alimenticios para que no haya ningún inconveniente de orden público, para que no haya algún inescrupuloso que le dé por fomentar algún acto delincuencial. Estamos trabajando, hay mucho pie de fuerza, el Batallón de Alta Montaña tiene cerca de 900 hombres, muchos de ellos estarán en Tuluá para atender la emergencia, y toda la policía, más un refuerzo que nos llegó, que estamos atendiendo logísticamente, para que estén todo el tiempo en las calles de Tuluá, dándonos la seguridad. Tulueñas, tulueños, nosotros los cuidamos, usted quédese en casa.